Compra las mejores monedas y más seguras en Buififacoins Clica en comprar monedas, selecciona la cantidad que quieres comprar Selecciona el método de pago y aplica el código DERKY para tener tu descuento Buififacoins, link en descripción Otro check in un nuevo video de FIFA 22 Si yo lo tengo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros El nuevo SBC de Don Alexis Sánchez, el jugador chileno, todos lo conocemos El famosísimo Alexis Sánchez, jugadorazo, ha sacado un SBC Moments Transfer, ¿vale? Transferible, bueno, transferible no, perdón Transfer, que es que sale en su nuevo equipo, en el Marsella, que es el nuevo equipo de Alexis Sánchez Pues bueno, vamos a ver la carta, cómo hacerlo gratis, aunque se hace gratis igual que siempre Qué estilo de química meterle, qué piden por él y todo sobre Alexis Sánchez, ¿vale? Deciros también, gente, que, pues bueno, ayer no subí vídeo, viernes, ayer se salió contenido y no subí vídeo Porque, como sabéis, el miércoles pasado, ya lo dije en un vídeo, fue mi cumpleaños Y ayer, pues, lo estuve celebrando con mis amigos y tal Entonces, pues ayer no estuve en casa, no pude hacer vídeos, ¿vale? Y el jueves no subí vídeo, tiene razón de que no salió absolutamente nada en el FIFA, ¿vale? Así que bueno, hoy estoy en casa y han salido cosas, tenéis vídeo, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver a Alexis Sánchez No sé nada, antes deciros que si suscribís al canal con la campanita activada Os tocará de todo en sobres en FIFA 23 Y aparte estaréis atentos a todo el contenido de FIFA 22 y FIFA 23 cuando salga, que es ya mismo, ¿vale? Quedan 17 días, literalmente Así que nada, todos suscritos al canal absolutamente ya Deciros también que en la descripción tenéis mi Twitch, mi Twitter, mi TikTok, mi Instagram Todas mis redes sociales, seguidme por todos para no perderos nada, ¿vale? Si os da pereza, mirad la descripción, abajo a la izquierda, ¿vale? Tenéis un diseño en movimiento aquí en la pantalla con todas mis redes Va apareciendo mi ID en cada una de las redes, así que ya sabéis Tenéis ahí un diseño en movimiento para seguirme en todas las redes si queréis Y bueno, por último, comentaros Que bueno, sabéis que siempre traigo camisetas de fútbol en los vídeos, ¿vale? Si queréis camisetas de fútbol de cualquier equipo, camisetas retro, etc En la descripción tenéis KSA Fútbol, mirad por ahí, ¿vale? Porque tenéis un montón de camisetas guapísimas, de la mejor calidad, hiper baratas, ¿vale? Así que bueno, por ahí tenéis la página KSA Fútbol Y por aquí os voy a enseñar una camiseta que me mandaron, ¿vale? Por aquí tenemos la camiseta de la selección de Uruguay para el Mundial Para la World Cup, ¿vale? Ahí tenemos el escudo de Uruguay Tenemos el Puma, ¿vale? Por aquí de la marca Y como veis aquí en el hombro trae hasta su parche de la World Cup, ¿vale? Para que veáis que pura calidad la camiseta Como veis, esto es... son... Los logos son cosidos y tal, ¿vale? Que veis que no... que no es malo, ¿vale? Esto es cosido, esto no es pegatina Es una calidad extrema, ¿vale? Por aquí tenemos la camiseta Esta la pedí sin nada Aunque ahora que caigo la podía haber pedido con Araujo Podía haberle dicho que me la mandaron con Araujo Que me mola O con Fede Valverde Pero bueno, ahí tenemos la camiseta Ya sabéis, si queréis camiseta de cualquier equipo Para la World Cup, de selecciones, lo que sea En la descripción tenéis KSA Fútbol, ¿vale? Así que bueno, dicho esto Vamos ya con el SBC Alexis Sánchez Sánchez, Alexis Sánchez, ¿vale? Perdón por el texto Alexis Sánchez, cara Alexis Sánchez de momentos de jugador Y celebra su traspaso al Olympique de Marsella, ¿vale? Momento Sánchez intraferible Tiene 98 de media Segundo delantero chileno del Marsella, ¿vale? Y bueno, pues Alexis Sánchez Tiene ahora mismo 12 y 21 Son 33 años los que tiene Alexis 1 metro 68 Alto de ataque y bajo en defensa Diestro, 5 skills, 4 pierna mala Ya sabéis que juega en el Barça Que, bueno, que es un jugador buenísimo Juega en el Arsenal En el United, no sé si llegó a jugar Pero yo creo que en el Arsenal Y el Arsenal casi seguro, diría yo Voy a buscar aquí Carreras de Alexis Sánchez Creo que en el United Puede que también jugara Pero no estoy tan seguro En el Arsenal seguro Pero sí, en el United también Ya decía ya que me sonaba Los dos Ha jugado en En el Uvinense En Colo-Colo En Chile En River En el Barça En el Arsenal Y en el Manchester United Sí, bueno Ahora el equipo que estuve estos años Que estuvo en Italia, ¿no? Así que bueno Tiro de calidad Clase, tiro con exterior Regatador técnico Y por aquí tiene 97 en ritmo Con 98 aceleración 97 de velocidad Estuvo en el Inter Perdón, que no me salía 98 de tiro Con 98 posicionamiento 98 finishing 99 potencia de tiro 99 long shot 99 voleas Luego tiene 96 en pase Con 99 en visión 95 en centros 97 en pase corto 96 en pase largo 95 en efecto 98 regate Con 99 agilidad 99 equilibrio 96 anticipación 97 con tul de balón 98 regate 93 con postura Y 93 en físico Con 99 salto 96 resistencia 93 fuerza, ¿vale? Carta de Alexis Sánchez Bastante potentorra En mi opinión Le podrían haber puesto El 5 de pierna mala La verdad no les cuesta nada Pero bueno 5 de skills ya mola bastante 4 de pierna mala Es Alexis Sánchez Que Alexis Pues es una carta Que mola usar en el FIFA No nos vamos a engañar Así que bueno Vamos a ver todo sobre él 2600 de stats in game Bastante bien 33 años Había dicho 32 yo O he dicho 33 No me acuerdo No sé si lo he dicho bien Pero bueno Tiene 33 años Ya lo digo ahora 2600 de stats in game Es diestro Esto lo hemos dicho ya todo Y el mejor O sea la mejor posición Para usarlo Sería de Es No, perdón De MCO La mejor posición para usarlo Es de MCO Y si no de extremo izquierdo O extremo derecho Para que veáis Mejor MCO Y si no extremo izquierdo O extremo derecho Y el mejor estudio de química Para ponerle Es Bueno Sombra Si queréis usarlo Más en MCO Más defensivo Y si queréis usarlo arriba Mejor ponerle Alcon ¿Vale? Así que poco más Ya básicamente Vamos a ver Lo que piden por él Nos piden una plantilla De la LICAN O sea 85 valoración Un jugador de la LICAN Valoración química 70 Nos da un sobre pequeño Juegos de top electro Y en plena forma Que nos piden Unifo un tots Valoración 86 Química 60 Como sabéis Para hacer estos SBCs gratis Simplemente tenéis que hacer El 10 más 85 Las 10 repeticiones Que se pueden hacer al día Pues bueno Hacéis ese 10 más 85 10 veces al día Y con lo que te toque Pues lo entregas en los SBCs Básicamente Lo vuelves a hacer Ya sabéis Si haces las 10 veces al día Como digo siempre Sacas Yo que sé Como 40 medias A lo largo del día Así que tienes medias de sobra Pero muy 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 de sobra Como para hacerte Cualquier SBC que quieras Así que tampoco tiene mucho lío Básicamente Haceros el 10 más 85 Muchas veces Sacaréis medias Para aburrir Y podréis hacer el SBC Que os apetezca ¿Vale? Así que bueno Ya que estamos Me voy a hacer el primero de los SBCs ¿Vale? Para que veáis que Es sencillo de verdad Que no es broma Que se puede hacer con el club Así que vais a ver como Simplemente con el 10 más 85 Todos los joderes que tengo yo aquí Son de haberme tocado En un 10 más 85 ¿Vale? Ya veréis como se puede hacer El SBC de Alexis Sánchez Sin problema ¿Vale? Así que bueno Lo primero Bajar valoración Porque he puesto muchísimo He puesto joderes Con muchísima valoración Mira de hecho Puedo quitar hasta Werner Puedo quitar a este A Oscar no Vale A Oscar no lo puedo quitar Entonces a mi link Kobi Sabi supongo que tampoco Aunque igual sé que los puedo quitar Por Keylor Navas Correcto Correcto y erecto Venga va Vamos a acabar esto Este por aquí El único problema de estos SBCs Como siempre Es la química Que tenemos un montón De joderes en el club Pero no No del mismo No de la misma liga Del mismo club Etcétera Entonces Pues es un poco lío Lo de la química A estas alturas de juego La verdad Vale Me quedaría poquita química Por completar Vamos a quitar a este tío Que está estorbando bastante Y bueno Este me da química Podemos quitar a este Y poner a un jugador Que sea español O de la liga Santander Y con eso lo tenemos Más que completado Vale Así que nada En el MD No tengo nada de la liga Santander A ver De cualquier posición Aunque sea lateral O MC o cualquier cosa Una hay vencedor Me viene muy bien Pero me ha bajado la valoración El pendejo de una hay vencedor Soy un desgraciado Vale Bueno voy a meter a Jandanovic por aquí Que ya tengo la valoración Con este Jandanovic Me queda uno de química Literalmente Y Se me sale del SBC Bueno Aquí tenéis mi suerte Mi destreza Para hacer SBC Vale Literalmente me queda Uno de química Para hacer mi SBC Y que termine el video Pero no puedo Nada Gente Que no encuentro Como hacer uno de química Pero vaya Que el SBC Es como si lo tuviera hecho Vale Me da pereza No quiero hacer el video Muy largo Pero vaya Que el SBC Está hecho Para que veáis Que se hace fácil Básicamente con el club Le daría aquí un par de vueltas Para hacer la química Y ya lo tendría Vale No tiene mayor misterio Así que eso El SBC Es fácil de hacer No os preocupéis Hacer el 10 más 85 Lo tendríais Y bueno Luego la química Pues como digo Es lo más complicado Hay que darle un par de vueltas Y la sacáis realmente Vale Como veis A mi me está costando Un poquito No consigo sacar la química Ahora Pero bueno Porque quiero acabar el video Rápido Y no me concentro Pero vaya Que os ponéis Sacáis la química En un momento Y os hacéis Este SBC De Alexis Sánchez En nada En 5 minutos Así que nada chicos Ponedme en los comentarios Si lo habéis hecho Que tal os va Si tenéis cualquier duda Dejad vuestro super Y suscribiros Y nos vemos La próxima Adiós